Muy buenos días, ¿cómo les va en este miércoles? Es un gusto como siempre acompañarlos desde temprano, nos preparamos con detalles del pronóstico del tiempo, con lo más relevante que sucede en el territorio mexicano después de esta onda de calor, continuamos con este panorama de altas temperaturas, pero ya con precipitaciones que nos dan un ligero respiro a este ambiente caluroso que se presenta en gran parte del territorio mexicano. Esto a lo largo de la Sierra Madre Oriental, mayormente para zonas montañosas y zonas aledañas, ya lo estaremos viendo durante esta tarde, aunque arrancamos desde los 14 grados, se mantiene soleado y 32 durante esta jornada como máxima, chubascos ocasionales en un 40%, cielo parcialmente soleado y ya durante la noche 21 grados, también con este 30% de probabilidad de lluvia. A lo largo de esta semana continuamos con este panorama de altas temperaturas, 32 a 33, jueves, viernes y sábado, incluso las precipitaciones aumentan 30 hasta 50%, le recuerdo que no se descarta que estos lleguen a algunos puntos de la ciudad, así que estén preparados para todo, también para puntos del Estado de México, donde sin excepción se presentan estas precipitaciones, 15 con 30 grados en Atizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan, Necatepec 16 con 31, Texcoco, Nezachalco, también temperaturas alrededor de los 30 grados, Puebla 15 con 31 grados en este miércoles, tormenta también chubascos presentes, 50% su probabilidad y ya se mantiene de 30 a 40 a lo largo de jueves, viernes y sábado, así que tome su tiempo, tome sus precauciones, ropa cómoda por supuesto y precavido. Mientras tanto en Toluca de 9 a 26 grados, chubascos ocasionales en un 30%, 40 a 30% jueves y viernes. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente le damos ya la bienvenida a una luna creciente, hasta el siguiente jueves ya podemos apreciar una hermosa luna llena. Hasta aquí la información, que siga teniendo excelente miércoles, un gusto estar con ustedes y quédense que hay más aquí en Telediario, buenos días.